Fuiste abriendo espacios de color, dibujaste un mundo en mi interior Diferente a todo lo que di Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mi Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor, para volar conmigo Llévame en tu vida, haz espacio en tu sonrisa Donde siempre existiremos tú y yo Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo Y desde ahora es tuyo, porque ya somos Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío Préstale tus alas al amor Préstale tus alas al amor Préstale tus alas al amor Préstale tus alas al amor